No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no... F***ing shapey hats Hey, you guys know there's hat shapers not here here in Texas? Ah, it's last minute homie Andan arruinando las pinches tejanas estos weyes, mira A ver, a ver, show us Ha, este wey Después de pinches tres horas ya está lista esta mujer Cuatro horas después Celeste, se tardó dos horas y aquí andamos ya listos Segura uno Damos bien pinches, esto la pinche más, mira Hijo su pinche madre anda bien pinche mamado wey Y ya, aquí andamos Celeste anda ahí tapando las chichis No sé qué anda haciendo allá Y aquí un little tour, let me show you guys a little tour around the house Mira Ya nomás Aquí el Compa Malco Mira nomás que chulada de vato Mira la estrella también, mira nomás El Compa Malco es de Chicago no hay Dios su pinche madre Se puso sus mejores garras para hoy Mira Ah, nomás dejó las pinches malgas de Chicago este wey Se las robaron Se las robaron Gracias aquí os voy a enseñar el pinche automóvil Que andamos manejando ahorita en estos momentos The Bang Bus The Bang Bus Aquí es donde traemos todos estos pinches mongoles Mira ya Bien pinche pedo La Jazz aquí construction con Aquí lista para ponerse ahí lista Para que no lo vayan a pasar Mira nomás Chulada Aquí hay una borracha hijo su pinche madre Los 10 pinches pedos todos Dios no se asusten Hijo de la gran puta Los 10 pinches pedos de aquí Salúdense Díganlo No perdón Los 10 pinches pedos Los 10 pinches pedos Los 10 pinches pedos Dios no se asusten ¡Ey! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Ey! 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 ¡Sola! 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 ¡Ey! 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 ¡Pinches! ¡Payasos! ¡Ridículos! ¡Arriba California! ¡Is he! ¡Cuiddy. ¡Ey! ¡Cutis Matid! ¡Qué pasó! ¡Solo! ¡Si! Ya andamos aquí, ya se acabó el pinche baile, somos los últimos aquí, nos quedamos a barrer, mira nomás, y atrapear los pinches pisos aquí, el construction corn, para que no se vayan a caer la gente aquí, saludense, que hermosas flores, quien se las regaló? No, yo no sé nada, mira nomás, que chulada de hombres aquí, guys, se quedaron a barrer pero que pedo? vamos a ir al denis, vamos a ir al denis, vamos al denis montoya para allá Los pinches cinco la mañana, seguimos aquí, esta pinche gente no tiene nada que hacer en la pinche casa, ya váyanse a la pinche casa a descansar, porque mañana hay que chambear Hijos, no pinches, no, háganse para allá, pinches zombies, esta pinche beija está bien, un pinche peda, como te llamas? te quiero dar un beso no, yo no se nada mía de califa? no mames, como que engoraste no? y tu como te llamas? que? can we take the pictures? fuck no Adley, you're sad show me your sad face ahhh guys, aqui estamos en pinche denis, toda la pinche pedada aqui bien pedos, cogidos un poco de periqueados aqui esos camaradas, medos cogidos no, porque no tuvimos suerte hoy verdad Marcos? saludate paloma saludate como te llamas? a que te dedicas? y como sabes si tienes inseguro social? ok, yo no tengo tu voz para perder niña raza, aqui andamos? ya conoces el pinche pedo ya andamos aqui durmiendo mi hijo su pinche madre mi papá aqui bien pinche periqueado tambien ya raza yo no tengo social media a ver mañana que chingos pasa? mañana vamos a meternos a la alberca meternos a donde? a la alberca no meternos nada cabrón jajaja bien pinche feo, mira che cara de osatera aqui andamos en pluckers, con la mesera, say hi hola aqui andamos con Marcos bien pinche enojado andamos con unas pinche salitas el cholo y gangster aqui siento la pinche panza asi bien pinche grande como Marcos aqui bien pinche periqueado andamos bien pinches truos, aqui nos pusimos una pinche peda bien suave y bien deslechado saca las chichis wey sacalas ay aqui la Catherine aqui aqui andamos en el pinche mall que ayer los pinches calzones de la celeste amanecieron bien pinches cagados y ya no tiene calzones y va a ir a comprar unos calzones como te sientes celeste que color vas a comprar hoy no digas mis cosas la Catherine aqui tambien no se que chingos va a comprar ayer le pisaron las pinches patas y anda bien adorida de las patas y a ver tu como andas no 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 ni madre anda valiendo verga aqui no yo no se que chingos esta pasando aqui compa Marcos que estupidez la verdad muestra tu si no tienes vergwenza cabronas asi te crearon papas ay ay E�uero de nuestro coche A uno corte Libero de nuestro coche Los bichos borrachos son su puta madre Saludate Saludos Bichos borrachos Bichos borrachos Bichos borrachos y vergüenza Échale paz nalga Bichos borrachos Arriba los ¿Qué dijiste? Arriba los bichosos She ain't faking the fuck guys Ey 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 Sola 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 Aquí puro picho de olivo Ya no está llorando ahorita también Que te quebró el corazón Que te quebró el corazón Es casi algo Estupido Que se vea la verga cabrón Son las pinches dos de la tarde Pero si levantó esta pinche vieja I can't hear you looking like shit too Oh my god Ayer como reina Pero ahora como pendeja Chaz, why the fuck are you laughing? You look worse Venía aquí el compadmany aquí Viéndose como un pinche pendejo Aquí tenemos a la Catherine Quitándose todos los pinches mecos de anoche Y se rí porque sabe que es cierto ¿Cómo te lo pasaste anoche? Con ese Arrasa, venimos aquí a tragar Aquí toda gente, venía nomás Bien crudos otra vez Compa Rafa acaba de llegar Está bien guapo wey Compa Manny de 13 años ¿Cómo estás? Me da salvo a un muchacho Estamos con estos pinches payasos aquí Viendo que chingados se van a poner Que calzones se van a usar wey Compa Marcos aquí Este wey no sé que pinches mamás Andan haciendo aquí Compa Rafa acaba de llegar Anda bien pinche contento Feliz Ya no está estresado el wey Así voy a estar ahí con Rafa Es medio tímido Rafa Pero mira Enciéndales el color de tus ojos wey Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Raza llegamos aquí a 2001 en Fort Worth Sí su compa Rafa Aquí andan saliendo todos el pinche bang bus ¿Cómo te sientes? Al cielo Mira nomás Aquí como chingados Nos damos bien pinches apretados aquí La llave de acá todavía no sea lista Mira nomás La estela ya vio el pinche peda ¿Cómo va Marcos? Ya cállate wey ¿Qué mierda? ¡Picho borracho! ¿Cómo estás andando manejando? Bueno ya chicos I know I'm going faster than this vlog But I'll just keep up And a ver que chingados pasa wey ¡Au! 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 ¡Ey! 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 ¡Saca la mata! ¡Ay! ¡Ey! Esos muchachos de Texas ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Trage! ¡Me hambre aquí! ¡Trage! Acá estamos muy cortados, bueno, pichos pedos a la verga. Puro pinche urbanos de San Luis, acá andamos comprando puro pinche persocial. Acá estamos en la pinche casera. Puro pinche urbanos de San Luis, acá andamos comprando puro pinche. Puro pinche urbanos de San Luis, acá andamos comprando puro pinche. Ya todos bien pinche escogidos, ¿cuántos cogieron hoy? ¿Tú cogiste? Como cinco nomás. Cinco nomás viejas nomás, ya. Este vato es sinvergüenza, aquí todos ya listos para coger otra vez. Vamos a ir a coger otra vez porque ya me deslecharon todo. A la verga. Raza, aquí ando con mis sugar mamas que me trajeron aquí a Devis para darme de tragar. Saludense, aquí andamos chingando un chanate aquí bien felices y a ver cómo terminamos hoy, ¿verdad? Aquí mis sugar mamas bien listas. Aquí dormido. ¿Cuánta es la pinche plebada? Texas One, Miguel Zero. Pinche Miguel, ya está muriendo aquí en el pinche sillón, ¿verdad? Bueno, machos, aquí todos estamos bien pinches pedos. Nos dormimos todos en la pinche sala del compa Rafa en short shorts. ¡Ay, ay, ay! Pinches piernotas que te cargas, papi. Aquí te mira. Es que se quito el maquillaje. Qué panzota que tengo. Papá, ¿ayer cogiste? No, yo no fui nada. No, yo no fui nada. Sí, yo no dije que sí. Aquí vienen unas pinches viejas bien locas y feas. Excuse me. Hola, verga. Say hi. Ya dije hola como cien veces. Hola, ¿cómo estás? Es como que si cambian sin maquillaje, ¿eh? ¿Qué es lo que ves? ¿Quién está en el back? A ver, quítate la barba. Quítate la casucha. Mi hair no es tan malo, ¿no? Es horrible. Se le explotó al guay. Ya está, parece un pinche tomate. Y un pinche roja. Gracias, aquí andamos en los pinches tacos. Todos bien pinches acelerados, díganos nomás. Pinches viejas, parecemos pinches mexicanos. Así somos, ¿verdad? ¿Cómo estás, Daniel? Ando bien borracho, güey, ya. ¿Tú cómo te llamas? Ay, mira nomás. Mi compa. Rafa. Pinches ojos bien chulos. Ay, estrella. Rafa, ya cuarto día, vamos a rumbo al pinche baile. Para los que no saben cómo aguantamos todos los pinches días bailando. Mira, mira. Puro pinche droga, mira. Puro, stay awake. Pura pinche escapina, mira. Ay, hijo de la gran puta. Ay, con pinche cerveza. Yo nomás, mira nomás. Si me muero, pues. ¿Qué es esta? ¿Eh? No, 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 no. Dale, para la dieta. ¿Cómo está ahí? Ay, es normal. Rafa, ya último día y nos regresamos a la casa. Hay que darle con todo hoy, jóvenes. Todo, todo, todo. Compa, Rafa, se acaba de levantar. Estaba bien pinche dormido en la van. ¿Cómo andas, Rafa? ¿Sí? ¿Andas vivo o no? Aquí, mi mamá, acá. La estrella aquí. Bajándose los demás. No sé dónde chingados están, pero. Ahorita nos ponemos al tiro. Saludate. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, madre! ¡Gracias! ¡No mames! ¿Qué es esto? ¡Es un pinche jamón! ¡Estamos en la pinche barra! ¡Salúdate a la verga! ¡Ah no mames! ¿Cómo te sientes Marcos? ¡Ay no mames! ¡Ay no aos diez putos loco! ¡Swañan la verga! ¡Ah no mames! ¡Ah no, diez putos locos! ¡ Naw! ¡No mames! ¡AAAAH! ¡AMTAS BAADA! ¡Aesh! Ona, recognise unaă eherie Они empresas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a recordar ¿Cómo te sientes? Vamos a recordar Esta vieja está muy vieja Y me va a manejar ¿Cómo te sientes? Estamos en los putos tacos Parece que estamos en Picheneque No es verdad ¡Sola! 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 ¡Tú! ¡Eh! 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 Mira nomás estos pinches payasos Son las putas ¡Eres mamón! Aquí tenemos a estos pinches payasos Está bien dormido ¡Ya mamón! ¡No seas mamón! ¡Levantate vos! Aquí tenemos a otra huella Quiero no manches También está bien pinche muerto He de haber echado unos pinches tragos bien Pinchos buenos hoy pa' que te daré Así de dormido, pinches manos Cruzadas, ya ¡No manches! ¡No mamen! ¿Quién puto está aquí en el sillón? Este baboso ¡No seas mamón! ¡No mamen! ¡No mamen! Y la ya se agarró pinche novio You guys will find out later in the tiktoks And yeah yo Muchas gracias por linking at the blog Y nos vemos We know it's a bag Adios, 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 adios Bye Mi muñeca vamos a tomar alcohol Prendete un cigarro dices me pongo mamón